¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola chicos! Muy bien. ¿Cómo vale? Me encanta vuestra música. Me ha hecho mucha ilusión cuando han entrado en la Subcalifornia porque hay algunas canciones que me gustan muchísimo de ellas y además son muy bonitas. No os quiero contar lo encantado que estoy de cambiarlos por Pepe. Esto es otra cocina. Llena de color. Maravilloso. ¿Qué tal? Sois unos profesionales. Tengo ganas de probarlo ya. ¿Os gusta cocinar, verdad? ¡Nos encanta! ¡Ven a mi casa y cocinadme! ¡Hola! Creo que entre el Equipo Azul hay una super mega fan. ¡Hola, guapísima! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis de tiempo y cómo va todo? Creo que gustillos. Bueno, pues muchísima suerte, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta vuestra música. Bueno, Equipo Azul, espero que os organicéis y deis un buen servicio porque la Subcalifornia están muy hambrientas, ¿vale? ¡Chau, chicos! Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y creo que habéis revolucionado a los chicos en cocina porque ellos son súper fan vuestros. Y fans, nosotras, de ellos. Es que hemos alucinado con la cocina. O sea, es muy fuerte con lo pequeños que son. Sé que muchos tienen el libro que habéis escrito. ¿Qué contáis en ese libro? Bueno, pues toda nuestra infancia, que eso hasta ahora no lo habíamos hablado nunca. Vamos, lo que pasó hace dos días, quieres decir, ¿no? Sí, bueno, más o menos. La verdad que sí, ha pasado poquito tiempo, pero bueno, todas nuestras fotos desde chiquititas, de bebés hasta, bueno, hasta justo antes de entrar aquí. ¿Y cómo os conocéis? Con esto del internet, pues se conoce hasta gente del otro mundo. Y bueno, pues nada, ya la productora decidió unirnos, ¿no? A ver si sonábamos bien. Estuvimos un par de semanitas ensayando, viendo también si nos callamos bien, porque eso es muy importante. Y nada, del tirón decidimos que sí. Teniéndoos aquí, yo os tengo que pedir una pinceladita de lo último, por favor. Sí, sí. No. 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 No.